¡Basta! 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 ¡Biesta! ¡BINENAC Siempre! ¡BIPANDO www Muñoz ¡BITAR��! ¡Bile! ¡Broponimiento burns! ¡Bile! ¡Foic! ¡Bile y trece plazo a llegar! ¡Bile y trece! ¡Bile y trece plazo a arriba ¡Vamos, sigue la lucha! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sigue la lucha! ¡Vamos, sigue la lucha, guapa! ¡Vamos, sigue su hermano después del antiguo! ¡Y un hinto se me tiran! ¡La pinet no se lo pegó! ¡Ay, no más que bonito! ¡Vamos, con otra chula roda, muchachos! En todo este encuentro es corrido, cantando, avalada... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios, fuerte, muy bien! ¡Pero cierto, mis amigos, que pielazo me ha llevado! ¡Vamos, cubuta, muchachos! ¡Lo que salga, la cuchara y ustedes es bueno! Ay, ay, vamos a encontrar... Adelante de Martín Odal, que los de Bobbie el saludó. Vamos, a ver Chivito en la barca, échale Chivito. Chivito, chucha, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Hay que ver con mi botella que vino, y mi baraja ha jugado. Y de cuánto quiere el bando Y de cuánto quiere saber quién soy Pero el tercero ha cumplido Yo soy el muchacho de él Del cielo, padre, del cielo Vamos a ver, ¿quiénes? Bando, todo el estirando Tanto no hay, cielo Con una patata nueva Lo quisiera ver, jugar A ver si contigo quieres Hasta aquí lo voy a amar No te compadre, mi madre Ni piensa en la cama de mí Solo la cama que duermo Se compadece de mí No te compadre, mi madre ¡Suscríbete al canal!